¿Qué es la desaparición de Carlos? Enfrente a la municipalidad y con el pedido de justicia y por la pronta aparición con vida de Carlos ¿Tienen alguna pista concreta la familia de si Carlos está vivo o muerto? No, no hay nada, ni siquiera nosotros tenemos una pista Y esa es la bronca que te da la justicia y de la misma policía y los comisarios de acá de Allén Que vos venís a preguntar o a lo que sea y ellos cínicamente te dicen ¿Y qué noticias trae? ¿Qué trajo alguna novedad? ¿Algún otro dato? Toda, toda, pero toda la información que ellos manejan es gracias a nosotros ¿Alguna vez se mencionó la posibilidad de que podía estar en Chile? ¿Eso lo corroboraron? ¿Era ciencia cierta eso? Se dijeron un montón de cosas en Chile, en Buenos Aires, en, no sé, en el norte, en Bariloche, en todos lados, en todos lados Supuestamente la justicia manda a las famosas circulares Supuestamente se mandan todos los papeles a Chile Hasta el día de hoy nadie tiene noticias de nada ¿Ustedes tuvieron alguna vez alguna señal de vida? No Es más, yo no cambié ni siquiera mi número de teléfono Y no, nunca recibí ni un mensaje, ni una llamada, ni nada Nunca ¿Tiene tres hijos? ¿Tuvo tres hijos con Carlos? Dos, tres Joaquín, de 14 ahora Uriel, de 10 Y Sofía, de 2 añitos El último recuerdo que tienen es haber jugado a la pelota con su papá Y en horas más tardes enterarse de que no lo podíamos encontrar De que no sabíamos nada de él Afrontar un embarazo sola Y en tres meses tener a Sofía en los brazos fue muy difícil Es más, hasta ahora Y va a seguir siendo muy difícil hasta que esto se termine